bien señores vamos a iniciar con la escuelita la segunda parte de la pop y la escuelita de la pop y en las lagunas vamos a tocar el timbre para iniciar las clases el profesor el profesor parece que quedaba mucho saco pesado que quedó doblado una guitarra para que todo el mundo aquí va a cantar una canción bien bien aplausos al plazo no yo sé yo sé canta que tú quieras esa canción va a la mercado para mi profe ah ah el guay que tú eres madera ay 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 el guay que tú eres madera matenlo de madera es el marquito el marquito es de madera de madera es el marquito cualquier canción que te sepa cualquiera yo soy loco con mi tigre yo quiero mucho las sombras y yo quiero mucho las sombras y yo quiero mucho las sombras yo estoy loco con mi sombra la negra pola que va a cantar ay mamá, dale mi abuelita, mi abuelita, yo la quiero con amor porque en ella, porque en ella yo prendo la lesión lo que está bueno es echarle agua caliente y después limpiar este grajo ay mamá no le aplaudan, no le aplaudan y a la chiquilina allá, chiquilina a la mamita, mamita no canta mamita canta cualquier canción mamita cualquiera, cualquiera, una de las de aquellos tiempos de las que tú te sabías mamá de la de Romero Santo yo quería mucho mi amor oye señores, recordar seguir el canal de la popis ustedes quieren ver más de la popis el contenido de la popis entre a YouTube como Nancy la famosa o Roberto Reyes búsquelo ahí mismo y dale a suscribirse tiene cero ay tiene cero es que es que tú le contaste por la canción que tú le contaste es que canta dale, si yo ya me olvide de ti dale, Marina sal si yo ya me olvide de ti pero no está en tinta no está en tinta no está en tinta ay, 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 ay en esta escuela nadie se ha bañado ay, mamá la popis no se ha bañado le tiene miedo al agua si bueno, popis un coco o tres cocos y se bañan con el agua de coco hay cañada hay cañada Garabato me pinta la grande me pinta la grande me pinta la grande me pinta la cámara Garabato pero póngase frente a la cámara ya voy de tu pa'ca ella es lo que viene vamos a ver vine a buscarte Moreno Popi con la cabeza de la moralidad ay dios pero ahí no tiene que bailar mira Moreno ay 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 no me olvide así bueno popi la van a acabar el coronavirus a mi me dio y no me ha dado beses y que te parece el coronavirus a mi me dio y no me ha dado beses bueno el profe que canta el profe que canta que canta el profe el profe el profe ay a mi me gusta a mi me gusta tú si te amabas tú tú vas atrás atrás del profe es tu chapeadora ay que hacer el que lo voy a chitar está allí oye oye la segunda parte de la escuelita préntesis silencio que me va a concentrar déjame la palabra una cosa ¡ah pues es un jugo! eh a mi me gusta los brazos del profe ay Dios te vas a tratar de chivirica te vas a tratar de chivirica te vas a tratar de chivirica tú oye te vas a tratar Me quita la peluca Esta canción va dedicada para Nancy ¡Anda! ¡Eso! ¡Para la papi! La vendeja agua Silencio En el barrio donde vivo Hay una linda morena ¡Anda, mami! Hay una linda morena ¡Déluya! 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 ¡Te lo dije, profe! Nancy, ¿no te gustó? Sí, cantando esa carapata morena Yo pensaba que era esta morena la estaba cantando porque ve la morena ¿Sigue cantando? Nancy Cántale a esta Cántale a esta ¡Mira el profe, popi! ¡Popi! ¡El profe llorando, popi! ¡Popi! 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 ¡Mira! ¡Hablándole a esta morena! Esta morena está más buena que Nancy ¡Sí! ¡Ven! ¡Oye! ¡Una desgracía! ¡Oye! 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 Popi y lo que usted dice que después es que después es que.... ¡Popi, ístalo! No, no, dímelo a mí a mi, a tu amiguito porque se busca que una que? Se busca una porque una que como tu dijiste ahorita pero hay que ponerle 0 señores también se pueden suscribir al canal de los socios en youtube de la campanita así mismo no lo tengan miedo ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ella nace! ¡Fue ella! ¡Entonces me caja la puerta! ¡Caimencita! ¡Caimencita! ¡Ven! ¡La guagua esa! ¡La guagua es tu! ¡Ella fue la que... ¡Fue ella! ¡Fue ella! ¡Tú no tienes miedo! ¡Tú no tienes miedo! ¡Ella nace y la madura! ¡Ella no se va a ayudar! ¡Ella no se va a ayudar! ¡No tengo miedo así! ¡Por eso yo no te dije que fui yo! ¡Ay! 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 ¡Ay, papi! ¡Ay! ¡Ven la boca! ¡Mira mi peidón! ¡Mira mi peidón! ¡Mira mi peidón! ¡Puedes llorar! ¡Ven la peidón! ¡No tienes que arrodillarte! ¡Ay! 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 ¡Qué chismosa! ¡Mira! 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 ¡Tú es! ¡Colecivo! ¡Ay! ¡Toma! ¡Qué ganchita la cuchara! ¡Qué ganchita la cuchara! ¡¿Qué clase son estas, señores?! ¡Papira la cuchara! ¡Papira la cuchara! ¡Papira! ¡Papira la cuchara! ¡Papira la cuchara! ¡Papira la cuchara! ¡Papira la cuchara! y 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 ay 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 bien señores seguimos en otra entrega de la poppy ay ay ¿Por qué la llamó? ¿Qué te va a hacer? ¡Ay! ¿Le goyó miedo? No, yo miedo, no. Señores, si ustedes quieren ver más videos de Nancy, síganle en su canal de YouTube. ¡Lo vamos a dejar en la descripción de mi video! Sí, ahí abajo. ¡Ay, Dios! ¡Cuánto pique!